Sacar a Begoña de la ecuación. Usted es el líder intelectual de esa operación. Levantó el teléfono de la Moncloa para llamar al señor Barrabés, el socio empresario de la mujer de Sánchez, para darle un mensaje muy claro. Saca a Begoña de la ecuación. Y esto nos genera algunas preguntas. Señor López, ¿exigió sacar a Begoña de la ecuación a cambio de más adjudicaciones públicas para el señor Barrabés? ¿Exigió sacar a Begoña de la ecuación a cambio de más influencia en la Moncloa para Barrabés? ¿Exigió sacar a Begoña de la ecuación porque se lo pidió el presidente del gobierno a la sazón su marido para responder por qué este escándalo es mayúsculo y traspasa todas las barreras de lo ético y de lo moral? Y veremos si lo judicial. Muchas gracias, señora ministra. La última pregunta va dirigida al señor ministro de Transformación Digital y de la Función Pública y la fórmula a don Javier Merino Martínez del Grupo Parlamentario Popular que tiene la palabra. Señor Óscar López, hoy también está de suerte y va a poder disfrutar del servicio parlamentario gratuito, pero esta vez de responder preguntas a la oposición. ¿Sacar a Begoña de la ecuación? Usted es el líder intelectual de esa operación porque recordará que en la noche del 1 de abril del 2024 levantó el teléfono de la Moncloa para llamar al señor Barrabés, el socio empresario de la mujer de Sánchez, para darle un mensaje muy claro. Saca a Begoña de la ecuación. Y esto nos genera algunas preguntas. Señor López, ¿exigió sacar a Begoña de la ecuación a cambio de más adjudicaciones públicas para el señor Barrabés? Señor López, ¿exigió sacar a Begoña de la ecuación a cambio de más influencia en la Moncloa para Barrabés? Señor López, ¿exigió sacar a Begoña de la ecuación porque se lo pidió el presidente del gobierno a la sazón su marido? Aproveche, como le digo, el servicio parlamentario gratuito que tiene usted para responder, porque este escándalo es mayúsculo y traspasa todas las barreras de lo ético y de lo moral, y veremos si lo judicial. Gracias, señor diputado. Señor ministro, cuando quiera. Señor Merino, lamento decirle que se ha comido usted un bulo como una catedral y que tenga cuidado cuando le traiga preguntas aquí a esta cámara y que por lo menos las contraste antes de hacer el ridículo en la cámara. Porque eso que usted dice, estamos a un paso de que yo tenga que demostrar lo que le he dicho supuestamente a una tercera persona en una conversación en la que usted no estaba. Y por lo tanto yo le pido a usted que para hacer esta pregunta a la que estamos tirando el tiempo y no hablando de lo que afecta a los españoles, me diga usted cuáles son sus fuentes. Muchas gracias, señor ministro. Señor diputado, cuando quiera. No ha respondido ni una sola verdad, señor López. Igual es que tenemos que esperar a su próximo libro llamado Operación, sacar a Begoña de la ecuación. Tal como hizo en 2018 con su libro del 15M al Prusés, en el que tiene frases maravillosas. Apostar por el nacionalismo, el independentismo y la autodeterminación son errores históricos cometidos por nacionalistas, independentistas e izquierdas minoritarias y malentendidas. Pero se habrá dado cuenta, señor ministro, que hoy es ministro gracias al independentismo y se habrá dado cuenta que hoy es usted ministro de Transformación Digital, no por ser el Steve Jobs español, ya quisiera, sino porque el presidente del gobierno le ha encomendado una misión muy importante y es convertirse en Oscar Puente 2. Mientras Oscar Puente 1 tiene la misión, esta sí, de dejar solo en la ecuación a Ábalos, a usted le ha encomendado sacar de la ecuación a Begoña. Por ejemplo, de los contratos investigados judicialmente en Red.es, Empresa Pública, que depende de su ministerio. Pero mire, señor López o señor Oscar Puente 2, en algo sí que vamos a estar hoy todos de acuerdo. Y es en esa célebre frase que dijo en 2018 cuando describió a Pedro Sánchez. Este tío nos lleva al desastre. ¡Hola, qué bueno! Gracias, señor diputado. Señor ministro, cuando usted quiera. Gracias, señor presidente. Es una prueba de la descomposición del Partido Popular, ¿no? Pasar toda la oposición en bulos que no se puedan probar. Los bulos tratan de tener la apariencia de noticias, pero resulta que hay noticias que parecen bulos. Resulta que el responsable de la lucha contra la corrupción del Partido Popular es condenado a siete años por corrupción en la Ciudad de la Justicia de Madrid. No es el mundo today. El responsable de la oficina... Tienen una oficina de lucha contra la corrupción, el Partido Popular. Creo que se llama oficina del cargo del PP. ¿A qué se va a dedicar una oficina de cargo del PP si no? Bien, el responsable de la lucha contra la corrupción está siete años condenado por corrupción. Y ahora vienen aquí a dar lecciones de regeneración democrática, haciendo una oposición toda basada en duros. Por cierto, insisto, está haciendo usted afirmaciones que son falsas. Y si no está dispuesto a retirarlas, allá usted. Pero vienen a darnos lecciones de regeneración democrática. He visto que el Partido Popular ha reaccionado violentamente al plan de acción por la democracia que presentó ayer el Partido Popular. He escuchado incluso que el Partido Popular está dispuesto a poner un plan alternativo. Yo les sugiero que cojamos lo que ha hecho el Partido Popular, que ahí está su plan, y que se lo mandemos a la Comisión Europea, para que vea la propuesta de regeneración democrática del Partido Popular. Suprimir la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares. Reducir las incompatibilidades de los altos cargos de la Generalitat Valenciana. Derogar la Ley de Memoria Histórica en Aragón y la Comunidad Valenciana. Recortar los derechos de las personas LGTBI en Madrid con la reforma de la ley. Recortar las subvenciones del Gobierno de Murcia al diálogo social. Designar al Director General y Consejo de Telemadrid por el Gobierno regional. Acabar con la independencia del Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Eliminar nombres como el de Almudena Grandes en la Biblioteca de La Rioja, de su tierra, que estará usted muy orgulloso. Amenazar a periodistas que lo escuchen en la cámara. Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Todo un ejemplo de regeneración democrática del Partido Popular de los Bulos. Y por último, y por último, y por último, y no se lo van a quitar ustedes nunca jamás de su historia, destruir a martillazo las pruebas que le pedía un juez para demostrar la corrupción del Partido Popular. Muchas gracias. ¿Por qué no tienen ellos tutelado? Porque ha dicho ahí el gran jefe, dice que hay que acabar con esto como sea. El gran jefe es un señor San Pedro, de apellido Sánchez, ¿no? Es solo hay un gran jefe. Y ese apegón puñetazo en la mesa que te cagas porque él sigue manteniendo. Y no dice a Grito, si es necesario, que su mujer es una pichona. Eso no se los discucho, pero que no es una corrupta. Gracias. 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 Gracias.